Música 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 Sabes que ser, es el tiempo en tu corazón Mi salida y el mal diálogo Usó la poesía, convirtiéndolo en perdón Por eso no nos digas Sabes que ser, una buena persona es placer Vete a mí de tu pasado, tú, tú sabes bien Que en los mundos siempre a los dos se llaman después Tú eres nuevo, una vida, con una de energías Que tienes que decir que tú no te metes por ser Cada mañana se grandía, tu cuerpo se motiva Y que vete a ti, con la batalla de tu Tú no cantas una semilla, semilla positiva Y ven a ser con los bebés, a la violencia Con el río de la vida, una semilla positiva Con el río de la vida, voy Cantando una semilla positiva Con el río de la vida, voy Semilla de la semilla Con el río de la vida, voy Cantando una semilla positiva Con el río de la vida, voy Con el río de la vida, voy Cantando una semilla positiva Cantando una semilla positiva Con el río de la vida, voy Tartando una semilla positiva Cantando una semilla positiva Con el río de la vida, voy y 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